Las herramientas y técnicas de coaching empresarial si se usan de la manera correcta pueden cambiar la dirección del negocio y aumentar el rendimiento de cada una de las personas que forman parte de la organización. Por eso nosotros hemos extraído de la página www.obs.edu.com las técnicas de coaching empresarial las más efectivas. Número 1. Cuestionario Previ. Se trata de una de esas técnicas de coaching empresarial que ayuda a los participantes a prepararse mentalmente para la próxima reunión y hace que aumente la efectividad de la sesión. Número 2. Establecimientos de objetivos SMART. Y es que significa concretar esos objetivos específicos, esos medibles, los alcanzables por supuesto, relevantes y basados en el tiempo. Número 3. Compartir los frutos del trabajo bien hecho. Dejar que los participantes escriban y compartan las lecciones aprendidas después de cada sesión. Es una de las técnicas de coaching empresarial que mejores resultados garantizan de cara al grupo. Y hacer preguntas abiertas es el tip número 4. Este formato de cuestiones pues permite a los participantes aportar más información, incluidos sentimientos, actitudes y puntos de vista acerca de cada tema. Al poder acceder a información tan completa, el coach puede también acceder, valga la redundancia, mejor a los verdaderos pensamientos y sentimientos de los clientes sobre un tema. Número 5. El poder de la escritura. Mejora el poder de observación y el enfoque de la persona que se haya inmersa en un proceso de cambio o desarrollo. Número 6. Monotivización del progreso. Es emplear cuestionarios de forma regular que permite a las personas compartir su progreso, esas experiencias, los éxitos, los desafíos a los que se han enfrentado. Esta retroalimentación continúa como seguimiento entre las sesiones. Es una manera pues definitivamente perfecta de monitorizar y evaluar la actividad del coaching. Y es que toda empresa, toda empresa puede beneficiarse de este proceso. No solo en los momentos en que es necesario superar dificultades, sino también en cualquier otro. Cuando se plantea pues el objetivo de aumentar el rendimiento del personal, la eficacia del liderazgo y también la cohesión de los equipos.